Me prometí no llorar, pero no pude aguantar Al escuchar a otras personas de ti hablar Y mis lágrimas volvieron a brotar Sé que te dije que no lloraría Pero todavía tengo el corazón roto Porque eras lo que quería Pero no todo es tan malo Te agradezco, ¿quién diría? Que estando así lastimado escribo buenas melodías Prometí no llorar y no agachar mi cabeza Y te fallé, pero tú tampoco cumpliste promesas Que juraste que jamás romperías Como la más importante estaré el resto de mis días Me prometí no llorar Pero no pude aguantar Al escuchar a otras personas de ti hablar Y mis lágrimas volvieron a brotar Dije que no volvería a mencionar tu nombre Porque me obligaste a tener que ser duro como un roble Pero te voy a olvidar, te lo juro Y que no te asombre mientras tanto tal vez llore Que no me hace menos hombre Prometí no llorar intentando ser fuerte Y cuando te fuiste perdí toda mi suerte Con tanta agonía pensando en la muerte Y hoy te detesto que no quiero ni verte Prometí no llorar Prometí no llorar Prometí no llorar Como lo hice tantas veces Ya no siento nada, ya no quiero que regreses Me quedé cansado de tantas estupideces Te di demasiado, sé que ya no me mereces Prometí no llorar Pero duele la herida Sé que duele aceptar Que ya no soy tu vida Yo voy a estar bien Así que descuida Promesa de hombre Es mi despedida Mírate, desde lejos se te nota lo infeliz A lo que se mira Eres una mala actriz De lo de nosotros dudo que no tengas cicatriz Te quedaste en el intento Solo fuiste mi aprendiz Prometí no llorar Intentando ser fuerte Y cuando te fuiste Perdí toda mi suerte Con tanta agonía Pensando en la muerte Y hoy te detesto que no quiero ni verte Prometí A no llorar más por ti Si mentí Porque tú no sentiste lo que yo sentí Esto es Argusocran el capitán Con DM Sampler El chamaco de oro La manada bro Adicción clandestina Motherfucker bro Von Fórmocran Pagando Murla